Conocida como la capital mundial del entretenimiento, Las Vegas, ubicada en Nevada, se ha ganado una reputación mundial por su vibrante vida nocturna, casinos de clase mundial, lujosos resorts y cautivadores espectáculos de entretenimiento. Con su encanto magnético, la ciudad atrae a millones de turistas de todos los rincones del mundo cada año, en busca de emoción, indulgencia y una muestra de la buena vida. Las Vegas remonta sus orígenes a principios del siglo XX. Fundada en 1905, se convirtió oficialmente en ciudad en 1911. Inicialmente una modesta ciudad ferroviaria, su transformación en la deslumbrante metrópolis que conocemos hoy fue provocada por un notable desarrollo en la década de 1930. La construcción de la presa Hoover en las proximidades de Las Vegas trajo una afluencia de trabajadores, inyectando vitalidad a la economía de la ciudad, y allanando el camino para un rápido crecimiento. Una de las características que definen a Las Vegas es su gran variedad de casinos. Estos opulentos establecimientos ofrecen una emocionante combinación de oportunidades de juego, desde máquinas tragamonedas y mesas de póker hasta blackjack y ruleta. Los visitantes pueden probar suerte mientras se sumergen en el brillo y el glamour que impregnan los pisos del casino, con la esperanza de hacerse ricos o simplemente deleitarse con la emoción del juego. Más allá de los casinos, Las Vegas es famosa por su extraordinaria escena de entretenimiento. El icónico strip de la ciudad sirve como escenario para fascinantes espectáculos, cautivando al público con fascinantes representaciones mágicas, musicales de clase mundial y espectáculos acrobáticos. Artistas e intérpretes de renombre de todo el mundo adornan los teatros de la ciudad, atrayendo multitudes ansiosas por presenciar momentos inolvidables, y ser transportadas a un reino de puro encanto. Lujosos resorts salpican el paisaje de Las Vegas y ofrecen alojamiento de lujo, experiencias gastronómicas gourmet y comodidades exquisitas. Estos extraordinarios establecimientos tienen como objetivo brindar a los huéspedes lo último en comodidad y placer, asegurando que su estadía sea nada menos que extraordinaria. Cada resort emana su propio tema y ambiente únicos, transportando a los visitantes a destinos como la antigua Roma, la bulliciosa ciudad de Nueva York o los románticos canales de Venecia. Las Vegas prospera gracias a su reputación como una ciudad que nunca duerme.